Ahora sí la tenemos a Marcela Campagnoli, en línea diputada nacional por la coalición cívica. Qué gusto tenerte Marcela, gracias por estar allí, gracias por tu tiempo. Gustavo Tubio, Raúl Vázquez, todo el equipo de La Trinchera, te saludo. ¿Qué tal? Buenas días a todos, un gusto charlar con ustedes nuevamente, saludos a la audiencia. Bueno, muchísimas gracias Marcela. A ver, en líneas generales, en estas horas, después del discurso del presidente, las medidas que se están tomando, ¿cuál es tu balance general? ¿Estás muy decepcionada? ¿Estás aceptando lo que está ocurriendo? ¿Cómo ves el panorama? ¿Estás preocupada? Bueno, mi ley no es de mi espacio, así que no puede decepcionarme, porque no era el espacio que yo vivía originalmente. Sí creo que hay cosas que estimo que él tiene la decisión y la firmeza para hacerlas, que son necesarias. Son muchas reformas que son necesarias para hacer en Argentina, y él tiene la firmeza. O sea, no me gusta cuando le gana el enojo y empieza a descalificar a las personas que no piensan como él. Eso no se lo permito, no me gusta en nadie, ni en él, ni en ninguno de mi espacio tampoco. Es decir, la descalificación personal no tiene que entrar, y mucho menos con los periodistas, como pasó esta semana. Creo que fue un discurso inteligente el que tuvo el viernes, porque el conflicto con los gobernadores había crecido mucho, y él hizo una invitación al diálogo. Hay que ver que ese diálogo no se transforme en un diálogo extorsivo, ¿no? Y que el despacho de mayo sea charlemos a cambio de que me vote la ley o no me la vote. Todavía no mandó nada al Congreso, es decir, la ley él la retiró, una lástima que lo hubiera retirado, porque esa ley iba a salir votada, la trabajamos muchísimo en enero, muchísimo, hasta altas horas de la madrugada recibiendo funcionarios, y se había adecuado normativamente varias cosas que mayoritariamente iban a ser votadas, como privatizaciones, como la educación, como servicios financieros, es decir, varias cosas. Y bueno, él, es más, nosotros votamos en contra de las facultades delegadas porque siempre las hemos votado en contra. Desde que Lelita fundó nuestro partido, que rompió con el radicalismo cuando le votó los superpoderes a cabalos, jamás hemos votado nunca una facultad delegada que la prohíbe la Constitución en el artículo 76. Pero le habían salido votadas, es decir, él tenía las facultades delegadas, se enquistó con un inciso de un... que es la primera vez que se votan artículos por inciso, y ahí fue que la retiró. Pero por eso te digo, esa ley todavía no la volvió a enviar, no está dentro del Congreso, todavía no ha enviado nada. Yo celebro que ayer el presidente Martín Menem empezó a decir que se van a empezar a constituir las comisiones, que se debieron haber constituido en enero, cuando se trató una ley enorme que involucraba a más de 20 comisiones. Así que bueno, yo tengo... a ver, yo soy una persona de fe, siempre trato de mirar el medio vaso lleno. Creo que... espero que pueda dominar el tema de la inflación. Nosotros hemos presentado ayer un pedido de sesión especial para la semana que viene, para poder tratar el tema de los jubilados, que creo que es un tema candente, importantísimo. Los jubilados han perdido el 40% de poder adquisitivo durante el gobierno de Alberto Fernández, con la fórmula que él aplicó. Y nosotros hemos presentado una fórmula de movilidad jubilatoria para que se les actualice por el índice de precios al consumidor y que haya un 20%, un bono, por única vez un aumento del 20%, toda vez que entre la inflación de diciembre y lo que ya habían perdido con Alberto Fernández, los jubilados están como un 60% abajo y todo ha aumentado para ellos también. Y ellos no tienen ni la UAH ni el plan potencial que se duplicaron los valores de esos mismos. Entonces, están afrontando prepagas, afrontando medicamentos, afrontando tarifas, afrontando la inflación, descuidándose porque muchos han dejado de comprar sus medicamentos o han dado de baja a los que podían tener una prepaga, la han dado de baja. Entonces, es un tema, y yo creo que ahí vamos a tener consenso entre varios bloques para poder tratar una nueva fórmula de movilidad jubilatoria. Vos sabés que, por supuesto no te estoy contando nada que no sepas, lo tenés clarísimo, pero simplemente te traslado mi experiencia de anoche. Ayer me tocó estar charlando con parejas de jubilados que se están bajando de la prepaga, ¿no? Y que están terminando en la salud pública, colapsando la salud pública, obviamente con un deterioro de su experiencia de salud. Porque imagínate gente que tiene su historia clínica en una prepaga durante 40, 50 años y de pronto, con todos los problemas, recae en el sistema de salud. La angustia, lo que genera. Y otros que dicen, bueno, yo la sigo pagando, pero claro, la cuota, Marcela, de la prepaga supera lo que cobran ellos dos con sus jubilaciones juntas. O sea, realmente es un momento muy doloroso. Sí, no solamente es el tema de la prepaga, sino todos los impuestos, depende de donde viva el jubilado, que se han incrementado en la provincia de Buenos Aires. El impuesto inmobiliario, los impuestos municipales, se han multiplicado por 200, se han incrementado en 200, un 300%. Hoy leía que las pacientes, un 500%. Es una locura lo que estamos viviendo. Y bueno, los más vulnerables, los que no pueden salir a buscar trabajo, los que no pueden tener su salud deteriorada, son los jubilados. Entonces son a los que más tenemos que ayudar. Porque cualquier otro, que también hay mucha gente en situación de vulnerabilidad, tal vez puede salir a buscarte un sustento, una changa, lo que sea. Los jubilados no. Son el sector más vulnerable, te diría, que están afrontando esta situación difícil que tiene que atravesar la Argentina, porque no quedaba otra que empezar a atravesar esta difícil situación para ordenar cuentas, para de esa manera poder frenar la inflación. Y bueno, son los más vulnerables y son los que más tenemos que proteger. Diputada Campagnoli, ¿cómo le va? Raúl Vázquez, la salud es un placer. ¿Qué tal, Raúl? Muy bien. Usted sabe, la escuchaba, y obviamente no me queda más que coincidir lo que dice con los jubilados y lo que están sufriendo, y uno lo ve con sus padres, y como decía Gustavo, es algo candente, es algo complejo, y es algo urgente, porque los jubilados llevan toda una vida esperando esto, ¿no? Y siguen ahí viviendo en medio de esa deuda social tan, tan grande. Pero al mismo tiempo, uno se pone a pensar, seguramente tenemos una edad similar, usted y yo, hemos vivido en una Argentina donde la clase media era un 60 o 70%, y hoy estamos viviendo en una Argentina donde ese porcentaje es el de la gente que tiene, de los pobres, ¿no? Un 60% de pobres. Por lo tanto, la urgencia no solo abarca, obviamente, a los jubilados, sino una clase media que empieza a no sostenerse, que empieza a complicarse de mucho la vida, y al mismo tiempo uno se pone a pensar hasta cuándo aguantará este humor social, ¿no? Que tiene que ver con responder a unas medidas que están complicando mucho la vida de cada día, ¿no? No, por supuesto que nadie puede ser insensible a lo que está pasando en la Argentina. Lo que tenemos que pensar es si había otro camino. Yo creo, yo celebro que el presidente Milley haya dicho todo lo que recibió, creo que eso fue un error que tuvimos nosotros de no haberlo dicho, porque cuando uno conoce la realidad, el esfuerzo que tiene que hacer, lo hace con un sentido, es decir, bueno, tenemos que atravesar esto para salir de esto porque la situación es esta. Ahora, cuando vos no te dijeron lo mal que estabas, por más que lo podías suponer, pero el presidente Macri no dijo lo que recibe, y de repente te empiezan a hablar de los brotes verdes, qué sé yo, que en seis meses vamos a salir adelante, y de repente empezás con tarifazos, con inflación, qué sé yo, el esfuerzo no es consentido, es decir, vos no entendés por qué estás haciendo ese esfuerzo, si estaba todo bien, ¿entendés? Entonces yo celebro que el presidente Milley haya dicho qué es lo que recibió, que haya sido duro con esta realidad, y también me pareció bien esta invitación que hizo a los gobernadores, veremos cómo se desarrolla, para el 25 de mayo nos falta tanto, hay que construir consensos, no es contra la política, es con la política, porque vivimos en una república, no es que los que nos fijamos en las formas somos tontos e ingenuos, nos fijamos en las formas porque las formas hacen al fondo también, si no nos fijáramos en las formas daría lo mismo una autocracia, una república, una monarquía, no, hay formas y uno respeta y una constitución es lo que te da el marco jurídico dentro del cual un gobierno se puede manejar, bueno, por eso nos fijamos en las formas, además de que somos abogados y los abogados siempre estamos atados a las formas, si no, no podrías reclamar jurídicamente algo, pero bueno, yo tengo esperanza, espero que el presidente pueda, creo que él al no venir de la política, hay muchas cosas que las puede hacer sin preocuparla a quien le está cortando el rostro, ¿no? Por decir que tal vez un político se fija más, no, pero acá no puedo por tal cosa, por tal otra, no es políticamente correcto, bueno, eso él aparentemente no lo tiene, esperemos que le salga bien, yo deseo de corazón que le vaya bien al presidente, también lo decía con Alberto Fernández, también, por supuesto, por supuesto, porque estamos todos en este mismo barco, yo te escucho, por supuesto, por supuesto, tal cual, tal cual, que le vaya bien, perdón, y me di cuenta que le iba a ir mal a gobernar por decreto, a consentir un montón de cosas que consentió, pero yo me deseo era que le vaya bien, como de lo deseo cualquier presidente, pero bueno, esperemos que el presidente Milet pueda tener, pueda nombrar la gente idónea que necesita, lamentable que lo retirara a Osvaldo Jordano, a la vista, lo útil que era un perfil tan preparado como el de Osvaldo Jordano, y bueno, y ojalá pueda frenar la inflación, que es lo que más, es el impuesto que más que pagan todos los argentinos, y pueda ir en beneficio de todos, ¿no? Marcela, yo te escucho y dentro de todo con tus diferencias absolutamente lógicas y entendibles, te veo más esperanzada que a Lilita, a Lilita la veo muy enojada, no le gusta nada de lo que está viendo aparentemente. Bueno, Lilita se enojó mucho ayer y yo también puse un tuit solidarizándome con los periodistas, a mí no me gusta cuando el presidente descalifica, cuando el presidente no tolera que alguien pueda opinar distinto, cuando manda ejércitos de troll, y lo puse ayer en un tuit, a mí también me molesta eso, tengo otros modos que los de Lilita, Lilita se expresa más enfáticamente y yo soy una persona que tengo un modo distinto para expresarme, pero eso no quiere decir que yo no coincidía con lo que dijo Lilita. Marcela, recién dijiste algo que me parece interesante. y además con injusticias totalmente intolerables, por ejemplo, cuando dice el presidente que Marcelo Bonelli se juntó y pone una foto de cuando se juntó a tomar un café a la vista de todo el mundo, en el bar británico, Marcelo Bonelli con Rodríguez Larreta cuando era jefe de gobierno. A ver, todos los periodistas que juntamos a tomar un café me empiezan a juntar con vos y eso no significa nada, es parte de su trabajo. Más vale, es parte de su trabajo, ¿cuál es el pecado de juntarse con un periodista y como bien dijiste vos, a la luz del día, encima, lo que hubiera sido en un café que no se viera tanto, es decir, un periodista busca información y la información se la dan los políticos. Por eso te digo, yo me soledadice, no tengo los modos de Lilita, pero coincido en el enojo de Lilita con que, yo ayer puse un tweet que dije, la Argentina necesita muchas reformas, la libertad de expresión no es una de ellas. Y me soledadice con Martínez Llebra, con Rodríguez Llebra y con Marcelo Bonelli y dije que el desagrado que me generan los ejércitos de troll que amedrentan a cualquiera que piense distinto de cualquier espacio. Si hubo troll del macrismo también los repudió. Y dije, basta de kirchnerismo porque eso es algo que hace al kirchnerismo de poner a los periodistas en Plaza de Mayo sus fotos para que la gente los fuera a escupir. Eso me parece fascista, no estoy de acuerdo con nada de eso. Pero bueno, soy una persona que desea que las cosas ocurran, creo que hay reformas que tienen que ser por más que duelan y por más que nos cueste a todos afrontarlas desde el lugar donde estemos pero bueno, veremos cómo sigue transitando esto y ojalá sea de la mejor manera para todos los argentinos y además el presidente Milley está haciendo cosas que él dijo que iba a hacer y la gente lo votó para eso. Nos guste o no, yo obviamente voté a Horacio Rodríguez la renta primero y después vuestra parte se aburre. Pero que el camino tal vez iba a ser duro sabíamos que iba a ser duro. Bueno, ojalá salgan bien las cosas. Marcela recién comentó muy por arriba pero me gustaría retomar cuando dijo que es con la política y no contra la política. ¿Le ve a Milley la capacidad para que sea con la política y no contra la política? Porque al mismo tiempo uno lo escucha y parece que la casta ha sido una palabra que sin duda ganó las elecciones. La casta fue lo que más me parece a mí generó el voto de mucha gente pero al mismo tiempo uno ve por ejemplo que su presidente en la Cámara de Diputados tiene un apellido bueno Menem no sé si hay mucho más casta que Menem yo era chico y Más casta que Scioli Más casta que Scioli Exactamente o que Scioli digo por eso hay ciertas contradicciones ahí pero más allá de eso ¿Ve posible de alguna manera que Milley pueda actuar con la política y no contra la política como usted planteó en la respuesta anterior? Yo espero que sí como te dije antes soy una persona de fe rezo para eso lo encomiendo mucho a Mamantula que es una de las primeras plantas argentinas para que para que se dé cuenta que no es contra la política es con la política y y y y las generalizaciones siempre son malas él ha sido muy hábil en identificar es decir es muy hábil comunicacionalmente identifica palabras que llegan al corazón de la gente o al o a lo que la gente quiere oír la casa fue una el otro día con Lali Depósito es decir usa palabras que son que pegan que son como eslogan pero no es con eslogan que vamos a a gozar hay muchísimo la mayoría de los políticos que yo los veo en el Congreso son gente laburadora este que no están negociados que vive de su dieta ahora Marcela vos crees que a veces es un estilo que busca algo muchos dicen el presidente se mete mucho en la confrontación para que hablemos de esa confrontación de ese problema y ir ganando tiempo porque el problema del presidente es la recesión y la inflación y quizás mientras nos embarullamos en estas discusiones bueno él va ganando tiempo ¿crees que puede haber algo de eso? Puede ser seguramente seguramente pero retomando lo que decíamos recién estas generalizaciones no ayudan ni a él lo ayudan porque como bien marcaste recién él tiene casa dentro de ese espacio y es necesario poder reivindicar la buena política porque si no vamos a una autocracia si nosotros le damos la espalda al Congreso ¿qué nos queda? Putin una autocracia Orbán en Hungría ¿qué nos queda? es con la política y tenemos que rescatar lo mejor de la política yo estoy de acuerdo con muchas de las leyes más nosotros en el discurso todo lo que los 10 puntos de todos esos tenemos presentados proyectos ficha limpia reducción de los mandatos sindicales declaraciones juradas para los sindicalistas eliminación de las jubilaciones de privilegio es decir de todo lo tenemos presentado déficit cero equilibrio fiscal de todo nadie no puede estar de acuerdo con eso pero para eso necesitas leyes porque gobernar por decreto la constitución del 94 le puso un límite al presidente y fue que fueran de necesidad y urgencia y que fueran excepcionales entonces ¿se pueden hacer las cosas bien? se pueden yo entiendo que él siente una debilidad por la cantidad de diputados que tiene porque obviamente lo eligió la gente con el 56% en noviembre pero en octubre lo votó el 23% por el 29% entonces bueno valen tanto los votos que él tuvo como los que tuvo la oposición también y en el congreso lo que tiene el congreso es que están representadas todas las votos por eso es importante respetarnos entre todos Marcela como siempre un placer charlar contigo y que nos ayudes a pensar un poquito este momento que estamos viviendo te mandamos un gran abrazo y gracias un abrazo para todos hasta luego Marcela Campagnoli diputada nacional por la comisión cívica